de trabajo que se van a estar realizando durante estas fiestas patronales. Lo primero es que nosotros hacemos una jornada de fumigación, estamos trabajando en algunas escuelas y algunos casos de emergencia se han presentado en escuelas, así como también el operativo que montamos en la Basílica cada año. Ya este año nosotros iniciamos organizando, vigilando la instalación de los sanitarios móviles, vigilando el agua, las cisternas, los baños, que la llave tenga la posibilidad del agua, agua potable, que el agua esté clorinada. Todo ese programa, mañana ya estaremos instalando una caseta promocional de salud pública, la carpa que siempre nosotros colocamos, donde estarán los diferentes programas representados por el técnico que encabeza y todo lo que es el equipo de salud del ambiente, que es el equipo con que nosotros trabajamos. Estamos trabajando desde el día de ayer, ayer se fumigó todo el patio de la Basílica, esta mañana ya a las seis estamos también fumigando de nuevo, en la tarde se va a fumigar, ya a partir de las tres de la tarde entonces entran lo que es las brigadas que vinieron del Ministerio de Obras Públicas. Nos reunimos ya con el coronel encargado, el coronel Méndez, estábamos en una reunión coordinando los trabajos, los sectores que se van a visitar, a las tres de la tarde hay una conferencia de prensa con el honorable señor gobernador y las demás autoridades. Y a partir de esa hora, cuando finalice la conferencia de prensa, salimos nosotros a la calle a fumigar todos los sectores de Higüey. En el día de hoy vamos a fumigar todos los sectores céntricos, la Basílica de Nuevo y todos los alrededores, y ya en el día de mañana, tanto en la mañana como en la tarde, pues estaremos en los barrios de la periferia y en los distritos municipales. Queremos saber, doctor, con relación a una pese de pulga que hay en la Escuela Brisas del Duey, ¿están trabajando para erradicarla? No, Brisas del Duey, sí, Brisas del Duey. Nosotros desde esta mañana estamos allá, conseguimos una máquina, una bomba estacionaria, porque hay que hacer un vaciado, bañar esa escuela, porque no es fácil. Ya llamamos ayer, nos comunicamos con la directora para suspender la clase, porque los niños no podían estar ahí, se suspendieron la clase el día de hoy y el día de mañana también, porque le vamos a hacer el bañado. Ahora tenemos un equipo allá con la bomba y vamos a hacer ese bañado hoy y mañana se le vuelve a dar un retoque. ¿Y los niños afectados? ¿Los niños afectados entonces? ¿Qué se podría hacer? No, no, porque tú sabes que eso no, a mí mismo me cayeron encima muchísimo cuando yo estaba allá, pero uno se sacude y se va. O sea que ya no le va a dejar ninguna afección. El lunes se regresa normal a su clase. ¿El origen de las pulgas, doctor? Oh, perros, los perros. Parece que, tú sabes que esa escuela está ahí a la margen del río, en esa zona, bastante vulnerable. Las personas tienen perros que no cuidan. Entonces, no vi perros en el mismo patio de la escuela, pero están a los alrededores, que también tenemos que trabajar eso ahí.